En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Amadísimo Señor de los milagros, hasta tu presencia vengo para confiarte en nuestros problemas y nuestras dolencias. Con la misma fe de la mujer que se acercó para preparar el borde de tu manto y que fue evitada por aquel gallón, así nosotros nos postramos ante ti y te decimos desde el fondo del alma. Señor, si quieres puedes curarnos. Tú sigues sobrando maravillas y sanando a los enfermos, porque tú has asumido nuestras debilidades y cargando nuestros sufrimientos. Concedenos pues, la gracia que hemos venido a implorarte. Sabemos bien que tu corazón se conmueve al vernos tan afligidos y desorientados como ovejas que no tienen pastor. Tú eres nuestro buen pastor, que te ha dado la vida por las ovejas. Tu victoria en la muerte y en la resurrección es la mejor garantía para nuestra victoria sobre todo lo que tiene la marca del pecado. Es decir, el egoísmo, la injusticia, la violencia, el dolor y la muerte. Que tu espíritu santificador nos haga partícipes del triunfo sobre el mal y testigo de la novedad en el amor. Misericordioso Jesús crucificado, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Que seamos protegidos con tu bendición constante en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Día octavo, meditación. Cuando los vecinos de Boga quisieron construir una ermita en el lugar donde la imagen había sido encontrada, profesaron con muchas dificultades. Y cuentan que un día cambió de cauce el río, desviándose hacia el lugar por donde hoy corren las aguas. Y entonces se construyó la ermita donde se veniró el Señor de los Milagros. Hasta que a comienzos del siglo XX surgió la monumental Basílica. El río cambió de cauce. Así el Señor nos exhorta a cambiar de ruta, a indirizar nuestros caminos, a buscar cada día mejores rumbos de vida más cristiana, más entregada al servicio de los otros. El Señor recibe nuestras oraciones y bendice nuestros esfuerzos de cambio a fin de que este mundo sea más humano, más digno de ser habitado por hijos de Dios que se hermana en el mutuo amor. Así empezó Jesús su predicación del Evangelio cuando decía Cambien de actitud y crean en el mensaje de salvación. Marcos 1.14 Y damos la gracia que deseamos en esta novena. ¡Gracias! 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 Señor, perdona a todos aquellos que están estancados y no intentan cambiar y persisten en sus traiciones. Te doy gracias Jesús, porque tú perdonaste a los que te traicionaron, a los que te negaron. Señor, perdóname también a mí, Señor, perdónanos todos los besos que hemos traicionado por cada una de las palabras que hemos pronunciado o mentira. Señor, aquí estoy frente a ti, sé que no me condenas y buscas encontrar mi culpa, sino que quieres limpiarme de ella. Gracias, Señor. Señor, lamento en este momento las veces que he condenado a otros, las veces que he hablado mal de mi prójimo, las veces que he permanecido fallado ante las injusticias y el daño cometido contra otros. María, Madre del Perfecto Socorro, tú escuchaste la condenación a muerte que fue dictada contra Jesús, y sin embargo, tú no condenaste a nadie. Quédate junto a mí y junto a todos tus hijos e hijas que meditan en esta novena. Gozos Milagroso, buen Jesús, Salvenos tu Santa Cruz, Bondadoso, buen Jesús, Eres vida, gozo y luz. Para salvar tus corderos, te llamaste buen pastor, y con ese inmenso amor cruzaste nuestros senderos. Dios y hombre verdadero, nuestra guía y nuestra luz. Milagroso, buen Jesús, Salvenos tu Santa Cruz, Bondadoso, buen Jesús, Eres vida, gozo y luz. El reino fue tu programa, la justicia y la hermandad, la paz y la caridad, que un nuevo mundo proclama, y que el corazón inflama, peregrino de Maus. Milagroso, buen Jesús, Salvenos tu Santa Cruz, Bondadoso, buen Jesús, Eres vida, gozo y luz. Al olvidarte caridad de una indígena sencilla, que te obliga, oh maravilla, a volver una vez más, para mostrar tu bondad, amable y dulce Jesús. Milagroso, buen Jesús, Salvenos tu Santa Cruz, Bondadoso, buen Jesús, Eres vida, gozo y luz. Tras la noche más oscura, se hace el mundo luminoso, porque el Cristo milagroso, como un astro de luz pura, sobre los pueblos fulgura, desde el árbol de la cruz. Milagroso, buen Jesús, Sálvenos tu Santa Cruz, Bondadoso, buen Jesús, Eres vida, gozo y luz. Multiplica los portentos, como en tu vida terrena, cambia sin gozo las penas, y en gracia los sufrimientos, a los tristes más contento, y para la multitud. Milagroso, buen Jesús, Salvenos tu Santa Cruz, Bondadoso, buen Jesús, Eres vida, gozo y luz. Vamos haciendo camino, entre gozos y dolor. Mira el cual una aflicción, samaritano divino, y que tu aceite y tu vino, hagan fecundar la cruz. Milagroso, buen Jesús, Salvenos tu Santa Cruz, Bondadoso, buen Jesús, Eres vida, gozo y luz. Oh profeta de la vida, pregonero de la paz, concedenos superar la violencia fraticida, cambia, Señor, las heridas, en justicia y rectitud. Milagroso, buen Jesús, Salvenos tu Santa Cruz, Bondadoso, buen Jesús, Eres vida, gozo y luz. Oración final. Dios Padre, Dios Padre, Dios Padre, Dios Padre, Dios Padre, tu gloria llena el universo y toda la creación proclama tu sabiduría, pero has querido hacerte el encontradizo en nuestro camino para demostrarnos tu amor y el deseo que tiene de salvarnos. en el pueblo de Israel te encontrabas en la tienda del tabernáculo y más tarde en el esplendor del Templo de Jerusalén. Y al llegar a la plenitud de los tiempos, te hiciste totalmente cercano enviándonos a tu Hijo como Redentor. Él es el Nuevo Templo, el lugar de encuentro dentro de lo humano y lo divino. Hemos venido hasta este sitio para responder a la invitación que tu Hijo nos ha hecho. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados que yo los aliviaré de sus cargas. Porque sólo Él es la palabra de vida eterna y sólo Él puede dar respuesta a las preguntas angustiosas en la existencia. Padre de bondad, concedenos la gracia de que esta visita sea para nosotros, fuente de gozo y de vida nueva. Encontremos a alguien que nos diga en el nombre de Jesucristo levántate y anda y nos podamos alzar de nuestra opresión y de nuestras tristezas. y entremos en tu templo alabando tu ternura para conozco a la iglesia. Empiezo la fuerza de tu Espíritu para renovarnos interiormente con tu perdón y sea como piedra arriba del templo de tu iglesia. María, Madre de Jesús y Madre nuestra, acompáñanos en nuestra oración. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendición. Que la verdad es la bendición del Señor de los milagros esté con cada uno de nosotros. La paz de su semblante nos tranquilice, los méritos de su cruz nos defiendan, el amor de su corazón nos inflame, los sufrimientos de su pasión nos consuelven. El resplandor de sus llagas ilumine cada una de nuestras palabras y acciones y sus brazos amorosos nos acojan algún día en la gloria eterna del cielo y la bendición de Dios todo poderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Dios mío y el mundo no ve que las sombras avanzan, Dios mío y el mundo no ve. No te marches, Señor, te ves. no ve. No ve.